Este miércoles inició la marcha blanca en uno de los túneles de Puruchuco en Atevitarte, obra que estaría lista luego de dos años y que beneficiaría a miles de conductores. ¿Cuánto tiempo estaría reducido un viaje promedio? Un viaje, tres minutos, empezando de lo monumental hasta la metropolitana, antes de una hora o tres cuartos de hora. Hasta el momento solo está habilitado el pase por el túnel que va de oeste a este, pero en dos semanas, según dijo el alcalde de Ate, Oscar Benavides, el tránsito por ambos túneles ya estaría permitido. 15 días antes de repente vamos a inaugurar esta primera etapa que es necesaria y urgente para que salgan los vehículos. Solamente la cartera central está totalmente ahí. Son cerca de 28 mil los vehículos que transitarán por esta ruta, la cual desemboca en el kilómetro 7 de la carretera central. Con ello, el tiempo de viaje se reducirá en una tercera parte. Algunos vecinos del lugar se mostraron más que satisfechos con la obra. A mí me parece maravilloso porque es increíble que después de 30 años, por fin hayan logrado hacer algo. Sin embargo, otros no ocultaron su preocupación respecto a la falta de puentes y semáforos. Y es que con esta obra, muchos no podrán cruzar hacia el otro lado de la pista. Nuestra preocupación es, como vecinos, es el puente peatonal. Hay muchos alumnos, muchos escolares que van al colegio Innova, van al colegio de acá. Entonces, ese es el problema, para cruzar de un lado a otro. Necesitamos puentes, necesitamos semáforos, porque acá tenemos bastantes colegios de inicial. Hay bastantes personas adultos mayores, jóvenes. Ante ello, el alcalde señaló que sí se colocarán puentes peatonales, pero no supo responder. ¿Cuándo? Entonces, el puente peatonal sí se está coordinado con Lima, que se va a colocar. ¿Cuándo se haría esa colocación? Ya veremos en qué momento lo coloca Lima. ¿Una fecha próxima? Se aproxima, una vez que ya es necesario, y a ellos conocen ya, ellos lo conocen. Es necesario, por eso queríamos su respuesta respecto a ese tema. Con la fecha exacta no puede ser, tenemos que coordinar con Lima, con el área encargada. Una vez inaugurados, ambos túneles funcionarán las 24 horas y solo podrán circular vehículos particulares, más no motocicletas ni camiones.